Bueno, hola, buenas tardes. Esto es, mira, es, digamos, todo lo que preparamos para el Día del Amigo. Digamos, es como para que cada uno elija un presente para su amigo. Hemos hecho cosas, digamos, accesibles, y bueno, estamos presentando nuestro nuevo emprendimiento, que es hacer bombones de diferentes gustos, calidades, y bueno, y lo más importante de todo, que es un precio económico, y que la gente pueda acceder a hacer un regalo a su amigo de toda el alma. Bueno, contame, además de los chocolates que podemos ver, este trabajo en vidrio que están haciendo. Exacto, bueno, este es el trabajo de vidrio que la Calelis con los nenes están haciendo, es percheros, hicieron fuentes, cactus, llamadores, y bueno, ahora los tutores, que esos se colocan en un jardín o en una maceta, las macetas pintadas, las fuentecitas, cenicero, puertas a un medio, caireles, o sea, son todo un emprendimiento que hemos preparado, más las chicas, más Marcela y Lely, para el Día del Amigo. Bueno, Lely, quiero que me cuente un poquito también, ¿cuánto trabajo es el que lleva esto? Es trabajo, sí, pero con los chicos lo hacemos con mucho amor, con cuidado, despacio, se hace perfecto. Los chicos pintan como los dioses, yo preparo, los chicos pintan, y ahí estamos para ver si podemos vender, y seguir haciendo, trabajando, porque si no, no podemos. O sea, y seguir adelante, o sea, por ejemplo, hemos hecho, mirá, estos chocolates, por ejemplo, esto es así, que este es chocolate blanco, nada más que Marcela lo ha tenido, esto, por ejemplo, es un presente que sale 20 pesos, esto con la cajita, que es alguien muy especial, y esto así, por ejemplo, sale 50 pesos, que es, ojo, que son todos rellenos, con dulce de leche, con licor, con almendra, con ananá, con frutilla, con menta, después, bueno, ahora en este momento, porque lo vamos a hacer más fresquito, hay nueces bañadas en chocolate y ciruelas bañadas en chocolate, los licores, por ejemplo, esto así, sin la cajita, más o menos, sale 30 pesos, y después tenés, en esa cajita, hay un cuarto de chocolate, que sale 250 pesos, o en aquella blanca, que sale 220 pesos, y después, el medio kilo de chocolate, más o menos sería eso, sale 400 pesos.